Para que sepan todos que tú me perteneces Con sangre de mis velas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se entreba nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa más nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, sí, mi propiedad privada Para que sepan que tú eres mi propiedad privada Para que sepan que tú eres mi propiedad privada Mi propiedad privada Mi amorita yo quiero tenerte por siempre Mi propiedad privada Ay, pero que tú eres, pero que tú eres mujer Mi propiedad privada Ahora, ahora tú lo vas a saber Mi propiedad privada Díselo, Juan Carlos Te lo digo, te lo digo Mi amor, siempre serás Que no quedás Serás, 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 serás Serás mi amada, tú ves No quedás Ay, yo nunca mi vida te amar, te dejare Ya tú lo sabes, ya tú lo sabes También lo gozas Claro que sí, tú lo sabes No, 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 na, 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 na